Buenas tardes, mi nombre es José Fernández, somos JTF Digital. Tiene la palabra el congresista Surin. Gracias, señora presidenta. Antes de comenzar, quisiera, señora presidenta, que se tramite un video que traigo para mostrar todo en síntesis y todo lo que he venido haciendo y que es una prueba contundente de cómo que este proyecto no va. Después entraré en los detalles, por favor. Gracias. Sí, eso no ha sido. Pero en verdad, toda la precariedad que hemos encontrado es abrumor. Solamente hemos tratado de sintetizar en un poco minutos nada más. Por cierto, ¿puedo ir hablando? ¿Algo? ¿Puedo ir hablando algo, don presidente? Mire, cuando nosotros llegamos a un puesto que están viendo ahora, a veces los mismos colegas no querían decir, porque ya los jefes sabían que estaban llegando ahí y trataban de ocultar. Nosotros tenemos que buscar la forma de llegar a ese lugar sin que nadie supiera, pero todos trataban de ocultar lo que hemos puesto ahí de manifiesto, cuando visitamos Tumbe. ¿Puedo ir hablando? 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 Señora presidenta, como repito, esas imágenes han sido solamente una síntesis y todo lo que hemos venido nosotros evidenciando, y lo cual el ministro y el comandante general de la policía han tratado de ocultar en todo momento. ¿Por qué? Porque justamente también tengo muchos amigos arriba y prácticamente solamente bajan la cabeza para aceptar lo que dice el ministro o la orden de arriba. Entonces, eso yo no estoy mintiendo, es la pura verdad. Pero voy a pasar a leer esto. La Policía Nacional es la clave para la seguridad ciudadana de un país. Conforme lo establece nuestra constitución política, la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Los policías de orden y seguridad no tendrían amparo normativo. El propio proyecto los limita a realizar solo actuaciones de prevención de la delincuencia y de proximidad con la comunidad, excluyéndolo por completo de la carrera policial. Esto generaría que las intervenciones y las actas que formulen también sean inválidas. Y por condición, al no ser policías de carrera, no tendrían la facultad de redactar ningún acta, ningún documento policial. La ley 3714 que regula el régimen disciplinado de la Policía Nacional de Perú se basa en la subordinación y el orden jerárquico. Estos agentes del orden, al no ser personal policial de carrera, no estarían inmersos dentro de los alcances de la ley, generando situaciones de indisciplina entre sus propios miembros. No cabría la posibilidad de sancionar disciplinariamente a un policía de orden y seguridad toda vez que no poseen el grado policial, tampoco poseen legajo automatizado. La propuesta traería más controversia que soluciones al problema de la inseguridad ciudadana. Esta propuesta, señora presidenta, de incorporar la categoría de policía de orden y seguridad es una incoherencia normativa. Se quiere crear un híbrido entre la Policía Nacional, serenazgo y un agente de seguridad privada. Como se explica en el artículo quinto de la propuesta en cuanto a la naturaleza de la categoría, se señala que no forma parte de la carrera policial. Luego indica en condición de miembro policial. ¿Cómo es eso? ¿Son o no son policías? En el artículo 6, actuación de policía de orden y seguridad, 6.3, se refiere a la modalidad de servicio. El decreto legislativo 12.13, en su artículo 8, señala modalidades del servicio de seguridad. ¿A cuál se refiere? Vigilancia privada, protección personal, transporte y custodia de dinero, etc. ¿Por qué me refiero al decreto legislativo 12.13, señora presidenta, que regula los servicios de seguridad privada? La razón es que el artículo 8, obligaciones de esta propuesta de nueva categoría, es copia del artículo 25 del decreto legislativo 12.13, y con frases más o menos, frases menos y más, pero es una copia. En el artículo 10, uso de autorización de indumentaria policial, dice se le va a dar indumentaria de la policía a esta nueva categoría, mientras que a los actuales efectivos policiales de carrera no se le dan ni una camisa, ni toda la logística que nosotros ya conocemos. En la quinta disposición complementaria final referente a la implementación material de la nueva categoría, señala a efectuar la contratación directa para la adquisición de bienes y la ejecución de servicios que garanticen las condiciones de habitabilidad y disponer de servicios básicos, incluido internet. Y se habla de garantizar las condiciones de habitabilidad y disposición de servicios básicos en un total de propósito. En la exposición de motivos presenta un presupuesto del costo que implica la implementación de la propuesta, señora presidenta. En el año 2023, el presupuesto asciende a más de 26 millones. Para el 2024, a 114 millones, a más de 114 millones. De 2025 al 2026, es un total de 225 millones a más. El total sería 366.321.872. En este presupuesto fácilmente se puede invertir en la actual Policía Nacional, señora presidenta. Independientemente de esto, presidenta, que es imposible decir de una manera más coherente de todo lo que yo he visto en la policía, tenemos 10.000 alumnos en las escuelas actualmente. Tranquilamente, esos 10.000 alumnos que están en las escuelas podrían salir a reforzar la seguridad ciudadana mediante una documentación, si hay voluntad, para querer hacerlo. Simplemente esta propuesta está, digamos, diseñada como un celo, como una ambición, porque a la policía durante estas últimas dos décadas, señora presidenta, a la policía de la policía se la ha desmantelado. Se le ha quitado ese poder para poder investigar. Y la mayoría, hay que decirlo, señora presidenta, la mayoría que han estado en la comandancia de la policía han sido códigos 1. Yo no tengo ningún problema con los códigos 1, código 2 o código 3. Entonces, lo cierto es que había toda una tendencia para desaparecer la investigación criminal. Por eso que tenemos los problemas que tenemos ahora. Entonces, el ministro y todos sus asesores hablan de más gente en la calle cuando el problema es la calidad de efectivo, como está hecho, señor ministro. Yo estoy convencido de eso. Cuando el coronel que estaba acá sentado en el año 83 salía, yo salí en el 81 y yo estaba peleando en Ayacucho. Y el grado de investigación, el grado de calidad que tenía nuestra policía, no es nada comparado con lo que teníamos antes, lo que tenemos ahora, presidenta, se ha venido a menos. Y todo ese trabajo que viene haciendo ahora la elección de investigación criminal es en base al sacrificio de los mismos policías, no por la política del mismo ministro del Interior. Le digo con toda seguridad. La policía está sacando de adentro de su fuerza toda la policía de investigación criminal, básicamente sin tener nada, está produciendo. Ahora, ellos dicen que va a surtir un efecto todo este trabajo que van a realizar con toda esta gente en la calle. ¿Qué va a seguir después? Porque el sistema de criminalística, señora presidenta, ha colapsado. Todo el sistema de criminalística del IBI y SILABIS ha colapsado porque lo iba a visitar a las dependencias y hay documentación atrasada de medio año. Entonces, lo que dice el ministro, lo que dice acá el coronel, a quien conozco, a quien he trabajado, es una mentira. ¿Cómo van a hacer con toda la documentación y todas las diligencias y las evidencias circunstanciales, señora presidenta, cuando lo remitan al laboratorio? No hay nada en laboratorio, estimados colegas, y yo pienso que ese proyecto no tiene sentido y lo que ellos pretenden es tratar de que la población vea que ellos están utilizando gente, lo que ellos quieren es que la gente vea más policías en la calle, pero en el fondo, el resultado, el producto, la eficacia de la policía no se debe traducir porque ha colapsado la dirección de criminalística, que es diferente a la investigación criminal que está en la Avenida España, señora presidenta. Solamente quería decir eso, señora presidenta, y independientemente de todo lo que he dicho, hay que también echarle ojo a todas las unidades extrainstitucionales donde hay mucho personal, donde ex ministro tienen como cerca de 15 efectivos de seguridad, tantos en dos grupos de A y B, entonces también hay que ver eso, señora presidenta. También solicito, señora presidenta, que este proyecto de ley se archive. Mire, acá yo quisiera decir tantas cosas, señora presidenta, yo hablé con el ministro del Interior en cuatro oportunidades, de policía a policía, y le planteé la problemática y nunca hizo caso a la recomendación que le hicimos. Actualmente tenemos en Trujillo una grave situación de secuestro, pero hay que decirlo, lamentablemente hay que decirlo, porque tengo también muchos colegas trabajando, hay bandas que están siendo integradas por policías. Le pedí la prueba del polígrafo, le pedí la reorganización de todo el personal ya que haga la distribución. No lo hizo. Señora presidenta, visité la escuela de policía, encontré casos dramáticos y tengo que decirlo, casos de posesión de droga ilegal, casos de intoxicación por droga ilegal, entonces es totalmente incompatible con la función policial. Si el Ministerio Interior, la Comandancia General, no tiene la capacidad, la capacidad para mejorar los filtros, ¿cómo pretende mejorar esta nueva categoría de policía? No va a dar resultados, señora presidenta, y cada vez que nosotros descubrimos algo, los asesores del ministro tratan de relativizar, diciendo que las imágenes son pasadas. El viceministro hace poco dijo que los baños que habíamos mostrado en las imágenes de la escuela, dijo que eran imágenes pasadas y que no eran unos baños normales. No sé a qué le llama baños normales el viceministro, pero señora presidenta, solamente mi intención es tener una buena policía en Perú, de la que vi hace 40 años, bueno, más de 45 años, y creo que en estos momentos vamos a echar todo a perder si no se repotencia a la policía con buenos filtros, invertir en seguridad para tener buenos policías en la calle. Cuando nosotros vemos en la policía esas conductas de los jóvenes es justamente porque los que estuvieron hace tiempo, los generales en la institución, no hicieron su parte y no les gusta ahora que les digan las cosas que no hicieron en su momento cuando ya colapsó toda la policía. Entonces, la policía está sacando fuerza ya de adentro, señora presidenta, y no porque sea una política del ministro del Interior, porque ya hemos conversado con él, conversé con los asesores y señora presidenta, solamente quiero culminar con esto, yo pido por favor, igual que el congresista Rospigliosi, aunque tengo creo ahí mi idea, congresista, de que hay cosas que se oculten en la policía, hay que decirlo, este es el momento, hay que decirlo y pido que ese proyecto vaya al archivo, señora presidenta, muchísimas gracias. Gracias, congresista Azurín, le doy toda la razón, también yo estuve visitando el complejo Los Cibeles en el distrito del RIMAC la semana pasada, así también estuve en el Callao, en la comisaría de mi Perú, he estado en distintas comisarías de varias regiones y todo es una desgracia. Arzu Binkin, quien es un duro crítico con la Policía Nacional del Perú, es más, él presentó un video acerca de la infraestructura en diferentes partes del Perú, de cómo está la Policía Nacional del Perú con una infraestructura de terror que da miedo en que posas, suciedad, entre otros. Y todo esto se abona también a lo que mencionó en su momento el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, cuando él mencionó que fue a revisar algunas comisarías en Surquío y mencionó prácticamente comisarías apestosas, bueno, otros calificativos horribles, o no, techos asquerosos, etcétera, y otros calificativos muy malos acerca de la infraestructura por parte de la Policía Nacional del Perú. Así que esto también comparte tanto el congresista Arzu Binkin como el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo. Además, también ha mencionado que muchos de sus amigos del congresista Arzu Binkin, que son sus amigos y que pertenecen al entorno del Ministerio del Interior, tienen que agachar la cabeza y no pueden en ese caso hablar de todo lo que está pasando en la propia Policía Nacional del Perú, en ese caso para poder reclamar. También ha mencionado y esto también es lo mismo que mencionó el congresista Ross Pigliosi, que ni siquiera pueden redactar un acta, un atestado de forma correcta y así poder en ese caso dar una mejor información a la Fiscalía quien en ese caso es la institución encargada de poder llevar el tema o seguir el tema de la denuncia para posteriormente presentarlo ante el Poder Judicial, ante los jueces y puedan ser sentenciados. Además de que además también ha mencionado que la nueva la nueva policía o la nueva la nueva categoría no van a poder ser sancionados porque ellos no estarían entrando a la carrera de la Policía Nacional del Perú y entonces aquí va a haber muchos problemas con el tema de poder sancionarlos. Además ha mencionado que esto prácticamente es un híbrido entre la policía y la seguridad privada además que no van a ser policías y además que acá se mencionó un punto muy importante el proyecto de ley menciona que se le va a dar uniforme indumentaria entre otros y acá hizo pero si ni siquiera la Policía Nacional del Perú se le da la indumentaria necesaria ¿cómo van a darle a esta nueva categoría de policía de orden y seguridad si es que ni siquiera la propia policía hoy ahora no se le puede dar bien entonces también ha mencionado que la Policía Nacional del Perú se está desmantelando bien ¿qué otro problema más menciona? es el tema de la calidad de la Policía Nacional del Perú que cada día está disminuyendo además también ha mencionado que el sistema de criminalística ha fracasado y que menciona además que lo que dice el ah bueno el invitado también mencionó acerca de algunos puntos que estaba mencionando de los videos que se han presentado bueno eso lo desmintieron antes que los videos que presentó el congresista Arzubí son mentiras son falsos y que son videos pasados porque las en este caso las comisarías están todas pulcras y tienen toda la indumentaria necesaria ante lo cual el congresista Arzubí mencionó que mienten miente el ministerio del interior ¿no? que otros puntos más se ha mencionado acerca además que este proyecto debe ser archivado al final fue archivado y este punto es muy importante aunque ya tenemos un video acerca de las palabras que mencionó el congresista Arzubí acerca de la policía nacional del Perú cuando él arremetió acerca de esta básicamente de la policía nacional del Perú pero aquí vuelvo a repetir pero de forma resumida por ejemplo que hay bandas integradas por policías hay en este caso posesión de drogas ilegales por parte de ellos hay también policías que con temas de consumo ¿no? eso también lo mencionó en videos anteriores además que hay muchas cosas que la propia policía nacional del Perú está ocultando bien estas fueron las palabras del congresista Arzubí que por así decirlo otra vez ha arremetido contra la policía nacional del Perú y también ha arremetido contra este proyecto de ley de la creación o incorporación a la categoría de policía de orden y seguridad que al final fue archivado con 14 votos por parte de la comisión de defensa bien entonces ahora vamos con otros no no Gracias.